Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Entrando por la autopista, llega Santiago de Cuba Quería conocer la tierra de tradiciones e historia Quería probar las frutas, las sabrosas del Caneí Caminar la calle Heredia, la Alameda y Siboneí Caminar la calle Heredia, la Alameda y Siboneí Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Me hablaron del Diablo Rojo, de Matamor y Compay Me hablaron de serenatas en la ventana oriental Unos buenos carnavales de temblores y calor El pregonero que llama al ritmo de esta canción El pregonero que llama al ritmo de esta canción Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Y siempre con devoción le pido a la caridad Le pido paz en la tierra, salud y prosperidad Le pido por Cuba Bella, donde pude comprobar Que pa' arrollar en la conga no hay que aprender a bailar Que pa' arrollar en la conga no hay que aprender a bailar Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Santiago no es Nueva York y tiene la torre Eiffel Santiago tiene las lomas pastóricas de Eiffel Bueno caballero, guanachar, eh A Santiago yo me voy Hasta Santiago yo me voy Oye, pero que donde se baila el son con país A Santiago yo me voy Hasta Santiago, y hasta Santiago me voy Hasta Santiago yo me voy La tierra de tradiciones A Santiago yo me voy Y de grandes trovadores Hasta Santiago yo me voy Que yo me voy, yo me voy, yo me voy pa' allá A Santiago yo me voy Bueno familia, vamos a bajar la calle Heredia Y vamos a llegarnos a la flor, eh Alambre Dulce A Santiago yo me voy Mañana bien tempranito Hasta Santiago yo me voy Aunque no haya carretera A Santiago yo me voy Que yo me voy, yo me voy pa' la fiesta Hasta Santiago yo me voy Con una lata y un palo A Santiago yo me voy A Guarachar Santiago Hasta Santiago yo me voy Lo más arriba, lo más bajo A Santiago yo me voy Lo más arriba, lo más bajo Hasta Santiago yo me voy Lo más arriba, lo más bajo A Santiago yo me voy Lo más arriba, lo más bajo